9 razones para criar cabras 8 cabras consumen la misma cantidad de comida que una vaca. Proporcionalmente al peso son más eficientes en la producción de leche que las vacas. Importante en las poblaciones rurales con poco poder adquisitivo en pequeñas granjas donde su explotación es familiar. Se adaptan fácilmente a los más valiosos tipos de manejo, incluso a la estabilización completa. Puede crearse en áreas marginales de las fincas donde están los peores pastos. La vaca lechera sería ineficiente y poco económica. Para la producción lechera la cabra no necesita la cría al pie para que baje la leche. Ciclo reproductivo más corto que los bovinos, lo que facilita la evolución a través de la selección para la mejora de la genética. Mayor número de cría por pato. Son más sociables, mansos, inteligentes, rústicos y obedientes facilitando su manejo. Suscríbete a nuestro canal y obtén contenido para tu formación profesional en el agro. ¡Gracias! ¡Gracias!